La gente del municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, es la primera de todo el país que resiente el efecto Trump. En esta localidad, donde poco más del 65% de la población vive en condiciones de pobreza y otros 30% manifiestan algún tipo de creencia social, se ha esfumado el sueño del empleo y del progreso. El sueño duró poco, apenas ocho meses, desde que el pasado 5 de abril, la empresa automotriz Ford anunció su intención de instalar en el municipio una planta armadora de autos con una inversión de 1.600 millones de dólares, hasta el anuncio que recién hizo el presidente de la compañía Mark Fields, que daba marcha atrás al proyecto por presiones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Las razones de política internacional sobre el retiro de Ford aquí no se entienden, lo único que se vislumbra es que Villa de Reyes no será, en el futuro inmediato, un paraíso laboral que se había prometido desde la federación y que fue aplaudido con euforia desde el gobierno estatal que encabeza Juan Manuel Carreras López. Los primeros desencantados son los trabajadores, quienes veían en la planta Ford una excelente posibilidad de empleo. La situación del proyecto fallido de Ford para generar 2.800 empleos directos, una oferta ambiciosa por un pueblo tan pobre, ha sido calificada como algo circunstancial. Sin embargo, para la clase obrera, el retiro de la inversión anunciada sí es un golpe duro. En la oficina local de la Confederación de Trabajadores de México ya se tenía un padrón de por lo menos 2.000 aspirantes a presentar solicitudes de empleo para ser parte de la plantilla laboral del armador automotriz, que en primera instancia tuvo acercamientos con la CTM para reclutar la mano de obra.